de los creadores de no es para tanta gracia es para avanzar y listo che por favor que estamos en el aire dale viejo no, no, tengo que explicar pero tengo que explicar si se la pasan haciendo interna tengo a tres pies que conducen conmigo el programa en cuero entonces tengo que explicar porque la verdad que no se entiende pintó cuero loco pintó cuero la gente le dice sí a Harry la gente le dice sí a Harry las productoras de espalda andan muy bien le dicen las chicas bueno, tengo a Harry y a Cayetano y a Schultz haciendo el programa en cuero no se entiende por qué pintó cuero entonces claro, viene calamita y dice voy a vomitar y vengo tengo que hablar al aire comenzamos con el da para darse que es justamente lo que no le pasa a nuestras productoras junto a nuestros amigos de VMAX lubricante íntimo si la persona está dudosa como VMAX te la hace más fácil te vamos a dar el comodín VMAX para terminar de convencerlo o convencerlo nuestro objetivo es ayudarte a concretar a concretar por eso te vamos a dar el comodín VMAX en que consiste una cena de dos pasos completa con vino y trago de bienvenida para dos personas para caminar el da para darse y el premio VMAX el da para darse un turno de hotel con gel lubricante VMAX para que tengas más placer suite con hidro con todo que generalmente es el premio el da para darse pero si necesitamos lo tiramos como para un suelo también para terminar de cerrarlo Nicolás es el número uno buenos días Nicolás buenos días Andy un gusto hablar con vos ¿cómo andas querido? ¿bien? todo bien acá andamos a ver si probamos suerte si se puede llegar a dar esto ajá bien 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 tranquila ¿qué te dedicas Nico? mirá yo soy cortador testible en una en una empresa ¿en el once trabajás? no no en Ballester ¿estás en blanco? eh no buenas tardes bien Nicolás Nicolás ¿estás en pareja? ¿estás este no ¿estás en pareja? no ¿hace cuánto no estás en pareja? esto hace un año y dos meses más o menos cuando me peleé con con mi ex después de estar cinco años y medio pero ahora tranqui disfrutando bien disfrutando bien tranquilo aquí en Jules sienta bien Nicolásito un poquito sí sienta bien Nicolásito ¿cómo le va querido? bien todo bien no se le nota está como triste por alguna situación usted es hincha de River quizás no no hincha de Boca ah y sin embargo está triste no no contento porque no perdí ayer aposté plata y bueno ¿qué apostó Nicolásito? ¿qué apostó? aposté cien pesos cien pesitos y no salió empatado claro y al menos no perdí ¿ya habían apostado en alguna otra oportunidad con su amigo? apostamos siempre ¿y cómo va la cuenta? y le voy ganando yo por treinta a cero igual vamos casi igual ¿te viste? ¿te viste? siempre apostamos no treinta pesos está ganando treinta pesos ¿su James Bond favorito Nicolás? ¿cómo? su James Bond favorito ¿James Bond favorito? sí Nicolás eh bueno gracias Nicolás está difícil Nicolás bueno eso ¿sabés? no donde se come donde se come no se manicure ¿te acordás de aquello? gracias James bien entonces no pero bueno me arriesgo está bien está bien no te importa ¿sabés? te digo que la gente está pidiendo fotos en cuero de los chicos pero me prohibió Jules por una cuestión de buen gusto contame pon el aire dale contame compañera de trabajo compañera de trabajo te puedo asegurar que es cualquier fantasía de cualquier argentino mi compañera de trabajo ¿puedes describirla si tan linda es? Facebook te la describo mira tiene muy buena muy buena ¿qué? muy buena cola apalala apalala y como no en siete ella decía que no tenía muy buenas tetas entonces fue y se operó las tetas muy bien tiene carita es artificial y de cara muy linda muy linda por eso te digo la fantasía de cualquier argentino si tuviéramos que decir parecida a quién viste que es como te diga cualquier actriz alguien ¿quién sería? no sé a quién a ver más o menos como es rubia ¿cómo dice? rubia rubia parecida no sé a quién decirte pero por ejemplo rubia como su hermano gato ponele no no rubia Nicole Neumann puede ser puede ser Liz Solari Anabella Ascar Anabella Ascar Ido Zuller como ni Ido Zuller no como Nicole Neumann puede ser como Nicole Neumann y ella está soltera justo la agarrá soltera si se peleó hace poco con el novio bueno vamos a llamarla ya que me guste está para darse llamémosla vamos a ver qué día tiene que a la mitad que está enamorada pero mirá está difícil la cosa recordate son tres preguntas para alguien que escucha por primera vez si alguien hay un loco todavía no conoce el da para darse son tres preguntas que nada que ver la tercera una nada que ver dos nada que ver la tercera si da para darse ella va a decir ¿cómo? si da para dar siempre dicen ¿cómo? ¿qué? si desean lo mismo da para darse la secretaria la secretaria el venio mamadera uy mamá se está moviendo el venio ya está moviendo el venio qué buen tema ay caramita está pensando en la ¿en? la ¿en la qué? bienvenido al ahí llamamos el venio se va despacio Sofía enganchala por favor quiero que te avise cuando la reemplazó la calletina salió perfecto pero como está Julieta igual si es la secretaria del dueño no podemos llamar a la oficina hola 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 maría si ¿cómo está? habla Nico tu compañero de trabajo ¿qué hacen? ¿todo bien? hay mucho trabajo no sé qué no hay mucho trabajo María se cortó no cortó igual se tiembla se tiembla la voz Nicolás ¿se cortó o me cortó? no 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 se cortó pero hay mucho trabajo María se te puso finita la voz dale un poco más fuerte habla más hombre más como convencido si no sea papanata amigo vamos firme seguro convincente hola hola María se cortó ¿me escuchás? si ¿quién habla? Nico tu compañero de trabajo de acá ¿qué compañero de trabajo? oh Nico el de pelo largo el que el que el viernes te llevó el muñeco lo retiene ay Nico dejate joder sí yo tengo dos preguntas para hacer sí guardala guardala así no va a poner así no va a poner perdón Nico perdón ¿qué era el muñeco? ¿le llevaste un muñeco? ¿dijiste? ¿qué muñeco le llevaste Nico? ¿qué? ¿se cortó? no no me parece que te cortó pero ¿qué muñeco le llevaste? no porque siempre jodemos le llevé un consolador yo lo tenía puesto no no perdón no 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 hola hola María ¿se cortó? ¿se cortó? no puedo contestar a la mente te cortó de nuevo no entremos en detalle ¿cómo que vos lo tenías puesto? y lo tenía puesto y se lo regaló era un abusado entonces perdón yo me esperaba un oso de peluche algo medio así un consolador le llevaste ¿se cortó? hola sí se cortó se cortó se cortó se cortó pará pará en qué momento en qué momento este o cómo fue la situación de que le llevaste un consolador cuál fue su reacción qué es lo que te dijo ah se cortó a Nico también hola bueno llamémosla y ¿podemos llamar a María y hablás vos? escuchame agua pero qué momento hay que entrar en detalle ¿cómo le regalas a alguien que le querés dar un consolador de nada? aparte dijo que llevaba puesto entendí o entendí mal no eso eso se debe haber sí dijo eso pero debe haber claro ha habido un error sí 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 quiero hablar con quiero hablar con los dos igual si le querés dar no le des un consolador jate joder Nico consolador es la competencia ¿por qué? yo una vez tuve celoso de un consolador ¿te la conté esa? no pero pará hola hola Nico escuchame primero contame la situación y después le voy a hablar yo bueno dale yo soy siempre soy de romper la pelota acá en la fábrica jodo siempre sí y bueno el viernes un amigo trajo un consolador para joder sí y este amigo que siempre apostamos me dice ¿a qué no te animás a subir con el consolador puesto adelante de los dueños todos me dicen ¿pero qué es puesto? ¿puesto en dónde amigo? ¿cómo se subió una cadena? ¿cómo dijo? puesto en la bragueta te hago una pregunta ese consolador Nico te voy a hacer una pregunta la pregunta va a ser clara espero que la respuesta también ese consolador ¿era cinturonga? ¿cómo? ¿cómo? no escuché el consolador era un cinturonga no, no era cinturón era un solo goma nomás claro era solo goma era solo goma ¿se puede hacer preguntas esto? ¿qué tamaño era? ¿era un tamaño envidiable? claro un tamaño que no lo tiene nadie así no conocía azúcar no conocía azúcar estoy aquí tanteando la línea no estoy seguro si la pregunta que voy a hacerte está de este lado de la línea o del otro pero ¿tenía testículos? ¿eh? no, no está del otro está del otro eso es una pregunta muy buena cuando caíste cuando caíste con el consolador en la oficina de la rubia ¿cómo fue su reacción? se puso todo colorada y nada más y empezó a gritar ¡ah! mirá lo que tiene en la cintura bien ¿y vos? ¿de qué color era? blanco blanco era ¿vos crees que eso no, rojo rojo acrecienta tus chances decís lo que hiciste no, no ya no porque mirá ahora me tiró abajo me cortó y encima pero vos tenés que ahora no importa vamos a llamarle voy a hablar yo a ver si podemos sí, pedí agua bueno sí, pero es tremendo es difícil darle una mina que está más allá de tu categoría y caes con un consolador en la bragueta como chiste pero la ha puesto un compañero y ahora llamás para darle lo veo bastante difícil pero no importa hay que intentarlo para eso estamos amigos Andrés sí hemos hecho cosas más difíciles pero yo lo veo difícil dejame hablar a mí hola María sí ah, te hablándo en el sofá acá en Radio Metro ¿cómo andás María? en vivo todo bien todo bien perdóname, te joda te llamo ¿escuchaste este programa alguna vez Perros de la Calle? sí, lo escuché lo escuché escuchaste el Da para Darse sí, lo escuché también y vos sabés que te llamó un compañero tuyo que le cortaste ¿no a Nicolás? sí, también lo que pasa es que no sabíamos del pequeño regalito con el que fue no, regalito no, regalito no él lo utiliza porque él es gay no no como dijiste María caramba esto se puso tenso ella lo está ensuciando quizá como represalia un último momento él dijo que el consolador lo llevó adelante no lo utiliza él porque es gay no, María no digas María María me parece que claro me lo estás ensuciando y no va María por lo menos Andi seguíle el Facebook Andi así la ves para, tranquilízate Nicolásito para, Nicolás para no se escucha nada Nicolás te pido María que no le cortes Nicolás habla con ella a ver hola María hola María ¿qué haces? ¿qué haces? es terrible vos me cortaste sí, terrible como siempre con algo hay que divertirse María ay Dios mío vos me haces reír estás acabado al menos te reís conmigo Nicolás Nicolás vos sos gay no, nada que ver no, más o menos no pasa nada Nicolás no, no, no no, nada que ver Nico, todo bien que cuente que le quiere dar ahí al topo y a Carlitos a vos te quiere dar no, no, no no lo ensuciés Nicolás 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 vos le querés dar a María hay cámaras dicen la empresa se está poniendo más difícil esta charla Nicolás vos le querés dar a María ¿por qué? describida como describiste al aire decíselo a ella no, María es una chica muy linda muy buena delantera muy buena trasera no, muy linda muy linda ¿qué le harías? el sueño de cualquier argentino ¿qué le harías si pudieras a María? el 7 ¿qué no le harías? no, no, no ¿qué le harías? conmigo puede cumplir cualquier tipo de fantasía que con su novio no lo puede cumplir no tengo novio mejor ahí está Nicolás te abrió la puerta te abrió la puerta Nicolásito pero contanos describilo describilo ¿qué le harías? ¿cómo sería esa noche? a ver esa noche primero no sé la llevaría a tomar algo bien hasta ahí con la gente de Vimax te podemos conseguir una cena de dos pasos completas con vino y trago y bienvenida para dos personas pero todavía no sé si lo vamos a ver vamos a ver ¿qué más? ¿qué leer? me llevo una mochila con todo tipo de accesorios bien en esa mochila entrarían aceite de bebé para algunos masajes bien hasta ahí todo bien sí bueno hice un curso de masaje que duró tres meses pero algo sé bien qué mentira no dejalo 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 ah vos no sabías María eso escuchame pero la mochila queda grande lo podés llevar en la mano si es solo el aceite ¿qué más llevarías? después llevaría el juguete que lo llevé el viernes arriba ¿para qué el juguete? no para jugar un poco a ver qué pinta claro pero sería me sobra un juguete si estás vos María y el juguete no no estamos jugando con el juguete no María estamos jugando y vey estamos jugando al borde no remate siga 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 perdón Nicolásito perdón Nicolásito estamos en el mundo del juguete sí sí entonces en el accesorio tenemos el juguete el aceite ¿qué más llevarías? y puedo llevar una cámara filmadora también mirá vos ¿qué dice María todo esto? ¿lo ves capaz de hacer esto a Nicolás? sí lo veo capaz pero no conmigo ¿con quién lo ves? no, no sé el topo de Carlito el pichichi María a vos no te gusta él te parece feo no te atrae no de él no de otra persona capaz que sí otra persona ¿querés llamar vos al dar para darse a otra persona? Nicolás vos dijiste por ahí a mí me suena perdón Andy que diga esto pero me suena que sos un tanto exagerado podemos ver fotos de María podemos saber quién es María porque la vendiste como si fuera a Nicol Neumann dijiste la mujer más linda del mundo y acá preguntan los oyentes también quieren conocerla y no sé eso lo tendría que decir ella ¿cuál es el Facebook de María? claro María Ortega ah María Ortega está bien hoy no lo había volumbrado igual decir ese es Rosario ese es Rosario está María Ortega hay 900 millones María Ortega es como decir Jorge Gómez bueno ¿qué hacemos con este caso? ¿puedo mandar un saludo? no pero pará a mí lo que me gusta es que estoy para que dé públicamente su Facebook y que miles de oyentes la busquen en este momento eso me divierte ¿te gustaría María? María Ortega ¿qué más? María Ortega sí seguro pero debe haber un montón bueno igual está Harry tenés que dar una descripción de cómo es tu foto para que Harry lo encuentre tengo una musculosa blanca y unas calzas qué lindo país un abrazo Nicolás Nicolás abrazo grande seguimos hablando con ella un abrazo ala 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 bueno pará Nicolás entonces preguntale oficialmente porque ahí así si da para darse dale María te voy a preguntar vos preguntale bueno si da para darse si se puede llegar a dar una chance o ir a tomar algo y vemos ajá no bien contundente bien un beso María pero dame más agua no no que agua ya estás ahogado negro estás en blanco encarada lo sentimos un comodín algo next no tiene ganas tampoco podemos convencerla que se acueste con vos no quiere y no me quedó claro que harían los tres voces juguete y ella bueno un abrazo Nicolás bueno gracias igual a la gente Andy chau chau María chau Harry cómo vienes se fue en Facebook no estoy no estoy encontrándolo algún oyente lo va a encontrar algún oyente que lo encuentre mande la foto directa bueno Hernán muy buenos días hola cómo andás querido bien 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 por favor está medio Brian el teléfono agárrelo con la mano salí del baño Hernán no Hernán Hernán salí del baño Brian habla Brian hola Brian no por favor puede agarrar el teléfono con la mano y dejar el manos libres sí estoy en la escalera ay pero estás con el manos libres no 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 está en la escalera salga de la escalera por favor que está haciendo eco ahí está ahora sí Hernancito qué edad tiene 23 23 ¿a qué te dedicas? estudio administración y trabajo más o menos algo parecido algo parecido bien la pregunta deportiva bueno deportiva le pregunto ¿dónde viste el superclásico? no lo vi ¿cómo no lo viste? no estaba haciendo un trabajo para la facultad pero qué no le gusta el fútbol ¿con quién lo viste? o ¿con quién no lo viste? ¿con quién estabas haciendo el trabajo? sí con compañía de la facultad ¿y pusieron la radio? ¿se fijaban en internet? ¿algo o nada? no 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 estoy en chalvo y no me interesa el fútbol directamente no me interesa claro y dígame Nicolásito últimamente no Hernancito Hernancito discúlpeme Hernancito ¿fue un recital últimamente? en abril en abril ¿qué fue? Hernancito ¿qué me dices? fui a ver Onda Vaga Onda Vaga bien me han enviado la pregunta es colgada de Harry ¿la encontraste a María Ortega? ¿de casualidad? no no la busqué sigo con eso si no dejo no vos buscas Harry vos buscas perdón que no sepa ¿cuál es el hit de Onda Vaga? mambeado y hay mucho mambeado a mí me gusta más siga el baile ¿cuál es siga el baile? siga el baile a eso yo quería siga el baile ¿cómo? no te lo voy a agradecer la gente por favor un poquito más un poquito más un poquito más no no por favor dale que no lo conocemos dale hasta el estribillo cuando los dos se llenan eran el hombro ¿cómo te fue en Dile de Omar? ¿bien? ¿el viernes? muy bien muy bien buenas tardes acá está no me encontró perdón perdón hay que darle bueno Hernán ¿a quién le querés dar? a Emilia ¿a quién? ¿quién es? una compañera facultad ella ya se recibió Emilia exactamente bien ¿qué estudian? son lindas Emilias en general ¿qué estudian? eh administración nunca pasó nada pero siempre estudian juntos y estudiábamos juntos la ayudé bastante me debe mucho ah te debe mucho a nivel carrera y vos querés que te lo pague como claro yo dije miá aumenté sumé muchos puntos con la tarjeta y quiero cambiarlo con esa actitud con esa actitud hay menos chances sí 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 cambiámela espero que espero estés actuando ahora aún no estoy interesado y que después cambies todo no perdón 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 es una de las charlas más aburridos que tú más aburridos la historia llamemos like esa relete son tres preguntas terceras irá para darse pero cambia la actitud sí ponéle onda hermano dale arriba habla más fuerte perros de la calle no se responsabiliza por los efectos que el siguiente llamado pueda generar en la vida de los oyentes ya sea en el ámbito laboral coyugano particular cualquier perjuicio que resulte del mal uso del aire es plena responsabilidad del oyente y este exime de cualquier tipo de responsabilidad a los conductores operadores y productores de perros de la calle así como el personal gerencial de FM Metro 95.1 sociedad anónima a cualquiera que esté escuchando este anuncio saludos a las ramas hola hola Emi si ¿cómo va? ¿sabes quién habla? ¿no o no? no ER de régimen ¿quién? ER de régimen tributario ¿cómo va? tanto tiempo ER ¿qué ER? Hernán el petisito que estuviéramos juntos en régimen tributario ¿qué haces? ¿cómo estás? bien ¿vos? bien todo bien ¿qué contás vos? ¿venez? bien bien se me ocurrió vi tus fotos en el viaje dije o sea yo quiero hacer los mismos viajes cuando me reciba y bueno dije qué buena ocasión para que me des consejos ¿por dónde fuiste? ¿por Praga? Praga Francia París sí yo hice sí hice ocho capitales en un mes pero para para cuando ahora estoy en el laburo pero ¿por qué no me llamas a la tarde y y charlamos bien tranquilo? bueno bueno hoy es complicado pero voy a la faculte pero consulta ahora con todo el sector tarjetiaste todo ¿no? yo tarjetié todo sí o sea te cuento así como muy rapidito yo hice Barcelona Nivisa Viena Budapest Praga Berlín Amsterdam París y Londres y yo tarjeto da una consulta vos te acordás que yo te decía que estaban acumulando muchos puntos con la tarjeta y los quería cambiar cuando fuéramos juntos bueno sí y bueno estamos para cambiarlo si va para si va para verse claro mirá yo ya mi límite de la tarjeta lo gasté en el viaje que ya hice yo decía mi tarjeta que acumulé puntos cuando te cuidábamos juntos claro que te enseñé toda la ley de IVA entera claro claro y bueno yo quiero ahora juntar esos puntos claro vos te querés ir caquearlos por una una te empecé con vos un agujar agua un da para darse una noche un amor vos estás reloj Hernancito te aconsejo todo lo que quieras es más hasta nos vamos juntos pero dormimos en camas separadas ¿qué cosa? te digo si querés te aconsejo todo lo que quieras y hasta si querés vamos juntos pero dormimos en camas separadas me gusta el agua bueno terminamos y después nos vamos cada uno a su casa no 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 se empieza ni se termina nada agua claramente necesito más agua que es lo que es bien se va a venir hermano no no puedo creerme acá no no puedo creerme Emilia pasa al aire Emilia ¿cómo estás? no puedo creer no no puedo creer ¿cómo andás Emilia? ¿bien? no escúchame te escucho todos los lunes no puedo creer que me llamaron a mí si te llamaron a vos adentro y viene bastante aburrido porque como que no pasa nada él con los puntos de la tarjeta ¿qué pasó Calle? no ¿me podés explicar cómo hiciste un viaje conociendo 16 capitales más o menos? en cuatro días impresionante no no me acabo están llamando de Andy sí sí no no lo puedo creer Hernán te voy a matar sí después te voy a matar sí acordate escúchame Emilia Hernán no fue claro pero preguntale claro Hernán a ver qué pasa Emi ¿da para darte? no 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 me quiero morir chicos está bien muy bien igual vale la actitud es un genio el pibe es un genio pero para él tiene 23 años y ella 28 Sam todo le da gracia la edad que tiene le da gracia sí yo tengo 28 ajá y el 23 Lisandro de testimonio me dice tiene la voz de Violeta Urtiberea y Yuka me dice lo mismo sí 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 y otro por Twitter me dice parece la mina a la hermana Andrés Gotzer sí sí es GMEX todo el mundo está con lo mismo Gaby graduados ah eran montones todo es increíble todo el mundo estaba diciendo lo mismo ¿te lo dijeron a vos? no ¿la voz a quién? Violeta Urtiberea no no sé al personaje bueno en Google no sale la voz qué lindo escuchame una cosa vamos de vuelta Hernán te quiere dar sí pero yo no no hay chances no 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 hay chance no hay chance no la veo muy déjale vos le estás dando a alguien Emilia eh puede ser se está comiendo otro bebé le estás dando ¿qué quiere decir? ¿que estás enganchada o que cada tanto? ay no sé chicos qué sé yo puede ser un poco este sábado este sábado le diste escúchame ya di mucha información no 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 Emilia estoy cayendo al aire chicos toda la gente que me conoce escucha este programa no no escucha no no escucha nadie escúchame el sábado le diste a este pibe ¿el viernes? ¿el viernes? no bueno el domingo el domingo basta ¿es el único o tenés un par dando vueltas? no no uno uno con uno está bien escúchame ¿y este pibe es feo Hernán? ¿con un y medio? ¿un y medio? ¿es feo Hernán? ¿con un y medio? ¿con un y medio? ¿con un y medio? ¿con un y medio? Hernán sí señor me están hablando todos juntos y no escucho bien voy a su cabora tarde escúchame Hernán ¿es feo? ¿cómo? es un divino no divino no pero no no es mi tipo que se claro te gustan no no me hagan preguntas comprometidas es Gaby es Gaby Gómez si no no hay mucho para hacer no hay mucho para hacer listo estamos fuera listo claro listo no 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 hay mucho para hacer chicos igual gracias por llamar y gracias a él escúchame para 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 ¿qué pasa si te digo que él te invita a cenar una cena de dos pasos completa ah con vino y trago de bienvenida para dos personas ah la cena es el a bajo la manga ¿no? por eso la cena es un aunque sea por la comida acá hay gente que se prostituye por la comida pero como dije hasta me voy si quiere no va a cambiar pero pará hasta la cena va bien a la cena va bien a la cena puedo cenar con él cualquier no no chicos no 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 pasas la cena no paso la cena ah entonces premio B-Max es un turno hotel con suite con hidro todo ni te lo digo ¿no? con el gel lubricante ni te lo digo tampoco ¿el gel lubricante no lo quieres? bueno un beso grande amiga bueno chicos muchas gracias Hernán un beso de mí un beso un beso de él chau chau estaba lejos estaba lejos vamos con uno más Mariana Buendía Mariana Kiri 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 Mariana ¿te fió alguna vez cuando llamó una mujer? Calamita por Dios vuelo 313 con destino Madrid Iberia llama vuelo 313 con destino Madrid bueno vas a conocer Madrid puerta 22 pasajera Calamita Sofía la vas a echar por esto por esta por esta y por esto ya son varias bueno hace lo que puede y no pero el lunes pasado llegó perfecto bueno pero es de España no pero la rompió la rompió Julieta si si Julieta y ahora que hacemos no está bien tu hermano claro bueno produciendo es mejor que cantando bien bien ahí van vamos ¿a cuál? Mariana 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 hola ¿cómo estás Mariana? si ¿dónde estás? estoy trabajando por eso tuve que cortar claro ¿a quién le querés dar? vamos rápido entonces ¿a quién le querés dar? a Gabriel ¿quién es? Gabriel es un chico que conocemos que tiene un grupo de amigas y bueno hace dos años que salimos así a a tomar algo pero en grupo vamos llamándolo y me termina de contar dale y está muy bueno así que ¿está muy bueno? está muy bueno bueno acuérdate son tres preguntas tercero si da para darse si necesitas agua decilo dale ¿qué es lo más lindo que tiene? el físico es muy alto es profe de educación física hola 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 si ¿quién habla? Mariana ¿está ahí? aguantame que se corra recién bajé del auto yo te escucho bien hola hola ahí está ¿cómo andás? si ¿quién habla? Mariana Mariana ¿cómo andás? ¿bien? bien bien ¿vos? todo bien acá trabajando trabajando bajo la lluvia ¿sí? te mostraste en la calle y mirá más o menos o sea cuando llueve me quedo en el auto después para muy bien vuelvo a entrar el trabajo en la calle es complicado ¿vos cómo andás? bien todo bien acá todo bien bueno me alegraste de la tarde que me llames ¿cómo andás? ¿qué contás? bueno todo tranqui acá trabajando y bueno quería hacerte una pregunta trabajando ¿cómo va el trabajo? ¿bien? ¿como siempre? bien sí todo tranquilo sí qué suerte qué suerte bueno quería hacerte una pregunta sí decime decime ¿cómo no? ¿da para darse? ¿da para darse? sí es una broma ¿no? no te estoy preguntando vos sabés Mariana que siempre te miré te miré con unos ojos distintos nunca me animé pero que vos haya tomado la iniciativa me deja sí pero no decías nada no es que no me animaba me pareces hermosa qué sé yo te miran todo me pareces divina entonces además que la iniciativa sí yo estoy loco sí me encanta agua sí vos tomé en la cheta ¿eh? agua aquí ¿para qué? ¿eh? te dirá te digo la verdad me sorprendés pero sí siempre me gustaste voy a buscar agua salíamos salíamos todos juntos ¿da bien? siempre te miré no vos sabés miraban varios sí entre esos varios también también estaba yo si me haces amado me dejás me dejás helado helado bien lo enganchó con qué supongo justo me enganchaste ¿con qué? justo me enganchaste con la fina ruedura ¿cómo no no me vas a acompensar? Gabriel hola Gabriel sí sí ah te hablé Andy con el sofá acá el da para darse ¿cómo andás? justo me enganchaste ¿cómo andás? ¿cómo andás bien? bien 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 escuchame te escuchaba siempre de que me robaron el estéreo del auto no hace un mes y medio que me tengo raro mañana te vamos a llamar para el canuto a ver si recuperamos el estéreo escuchame te llamó Marianita te quiere te quiere dar pero a vos te veo dubitativo como que no está muy convencido yo me convencido yo me convencido o sea a Mariana la miré siempre me encanta pero no no sí pero no hizo nada tuvo que hacer claro ¿por qué nunca hiciste nada y llamó ella? lento lo que pasa es que ahora no 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 o sea siempre siempre la pensé me la imaginé o sea me encanta ¿qué te imaginabas de ella? claro siempre salíamos con un grupo de amigos y compartíamos amistades siempre la miraba y yo pensaba por ahí quedo como descolgado y bueno todo y ahora que sabes que ella te quiere dar que ya te lo dijo ¿qué te imaginas con ella? por ejemplo si les doy el premio VMAX da para darse un turno de hotel suite con hidro también con el gel lubricante VMAX ¿lo aceptás? lo acepto sí para y ella Mariana ¿vos lo aceptás? sí sí pero no te escucho convencida Mariana es un premio para ir al telo ¿lo aceptás? obvio no se escucha Mariana no se escucha bien si te digo la verdad bajé del auto no me importa la lluvia nada adentro bien bien me alegraba en la tarde chico eso no me lo olvido más ¿cuándo le querrías dar vos? Gabriel porque no estabas muy apurado de hecho nunca hiciste nada no siempre la miré siempre me gustó siempre me gustó pero como te dije antes siempre salíamos grupo de amigos la pasamos bien pero suponete que no estuviéramos al aire yo te digo Gaby Gaby le entras a Mariana si le entro si seguro pero te da lo mismo te da lo mismo le entro y no se haría que ella junta cualquier fantasía conmigo por ejemplo vos que fantasía tenés con Mariana con Mariana bueno ya que estamos de vestirla suavemente ataliciarla tocar lentamente la piel que se vaya amerizando los hermosos bellos que tienen los brazos parece un tema de Arjona que no se y después de ahí y después de ahí bueno queda en nosotros pero sí o sea me gustaría que ella tenga cualquier fantasía conmigo me encanta vos Mariana tenés fantasías con él obvio soy un boludo nunca le hablé si no me hubiese llamado ¿cuál tenés vos por ejemplo? bueno tantas cosas dale una para cerrar una para cerrar dale puerta trasera y sí ver ver todo ese cuerpo trabajado calle te hablo si si ¿me decías? un beso chicos chau 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 bueno gracias bien señores tres y cinco chicos bien quedó la cena vacante pero bien bien el premio VMAX está otorgado